En esta presentación, veremos cómo armar un cronograma de amortización relacionado con los pagarés por pagar. Esta va a ser nuestra información. Tenemos nuestra entrada inicial en el diario basada en esta información. Tenemos un préstamo que sacamos 100.000. Tenemos el interés al 9% del número de pagos mensuales, 36 para poner esto en los libros, el préstamo inicial. Todo lo que necesitamos son realmente los 100.000 para registrar el préstamo inicial, lo que significa que obtuvimos efectivo de 100.000, el pagaré subió en 100.000, así que aquí está el efectivo subiendo, aquí está nuestro pagaré a pagar. El pagaré está ahora en los libros. Ahora, la parte complicada es cuando hacemos los pagos, porque vamos a hacer 36 de ellos, incluso pagos, algunos de los cuales disminuirán el pagaré a pagar, y algunos de esos pagos se registrarán como gastos por intereses, y variarán a medida que pase el tiempo. Y, por lo tanto, vamos a tener que desglosar esos dos ahora, justo antes de entrar en esa nota de que muchas veces el préstamo tendrá estos términos y el monto de pago, pero no un cronograma de amortización. E incluso si tenemos un cronograma de amortización, puede ser más fácil para nosotros configurar el sistema para que tenga dos personas, o romper un proceso de ajuste a esto, y un proceso para la entrada de datos, es decir, si tenemos un contador que hace la entrada de datos que quiere hacer las cosas lo más fácil es posible, y tenemos un departamento de ajustes, posiblemente una empresa externa de CPA, trabajando para ajustar las cosas, entonces podríamos decir, oye, si lo más fácil de hacer es simplemente hacer los pagos. Y cuando usted hace los pagos, como tenedor de libros, acredita el efectivo, y luego siempre lo registra en el pagaré por pagar, aunque parte de él sea interés. Y luego, al final de esto, ajustaremos esto de acuerdo con el cronograma de amortización. Lo que eso hace es que permite que la misma grabación cada vez que hacemos un pago se estandarice. Así que todo lo que tenemos que hacer es escribir un cheque. No tenemos que dividirlo cada vez entre el interés y el capital, y luego la entrada de ajuste puede ser realizada por la firma externa de CPA al final del periodo de tiempo con solo mirar el cronograma de amortización y fijarlo de forma periódica. Entonces, desde un punto de vista práctico, ese es un camino a seguir. La otra forma en que hacemos esto es, obviamente, si obtenemos este monto del préstamo, y no nos dan un cronograma de amortización, entonces necesitamos hacer un cronograma de amortización, y necesitamos asignar adecuadamente los intereses en principio, para que podamos registrar lo que tenemos correctamente. Así que eso es lo que haremos ahora. Ahora, solo para notar aquí, si no se nos da ninguna de estas informaciones, no podemos encontrar la otra ingresando esto en un Excel muy rápidamente. Así que ten en cuenta que si no te dieron los intereses, por ejemplo, pero te dieron el monto del pago, entonces puedes calcular los intereses. Por lo tanto, si no se da alguna de ellas, es posible que un contrato sea escrito y no expresivo. De expresivamente uno de estos elementos porque está implícito en el otro significado. Si vamos a hacer tantos pagos mensuales, 36 pagos mensuales por la cantidad original de 100.000, entonces podemos calcular el interés, ¿verdad? Y si es un préstamo de 100.000, y nos dieron los intereses y tuvimos 36 pagos, entonces podemos calcular el monto del pago, y eso también es común en un problema de libros. Por lo tanto, es útil conocer la fórmula en Excel. No vamos a hacer los cálculos aquí, pero si estabas en Excel que puedes tener es igual al pago PMT es la función, y luego la tasa de interés. Te guiará a través de él aquí. Y luego vamos a dividir eso por 12, porque queremos la tasa de interés mensual, así que es 9% dividido por 12. Y luego la coma del valor presente. Esa es la siguiente función. Así que aquí está la coma para la siguiente función. El número de pagos va a ser 36 y luego la coma, y luego el valor presente va a ser 100.000, así que esa es solo una forma en que podemos llegar a esta cantidad de pago. Queremos derivar este monto de pago nosotros mismos, porque luego nos ayudará a vincularlo al cronograma de amortización. En la práctica, por supuesto, si tuvieras que pedir un préstamo, la persona con la que estés negociando probablemente estaría negociando y simplemente te daría este pago. Simplemente decían, oye, ¿puedes pagar esto por un monto de pago? Y con lo que hay que tener cuidado, por supuesto, es saber cuál es el interés. Porque usted quiere saber no sólo cuál es el monto del pago, sino cuánto está pagando, cuánto más está pagando que el monto del préstamo. Por lo tanto, es probable que esta cantidad se dé si está negociando un préstamo, y luego tendremos que averiguar, está bien, cuál es el cronograma de amortización, cuánto de este pago está relacionado con los intereses y cuánto va a ser capital. Ahora, un cálculo rápido sobre eso, por supuesto, es que puedes tomar el pozo. Si estoy pagando 3.180 por 36, eso es 114.480 menos los 100 originales. Son 14.480 que estamos pagando básicamente un interés durante la vida de este préstamo. La vida del préstamo es de 36 pagos divididos en 12 meses o 3 años. Así que, sin embargo, lo que queremos hacer ahora es dividirlo en un pago mensual, porque vamos a pagar una cantidad diferente de intereses en comparación con el capital cada mes. Entonces, cada vez que hacemos este pago, tenemos que dividirlo entre intereses y capital. Para ello, vamos a empezar a construir una tabla de amortización. Ahora, construir una tabla de amortización en Excel, es realmente fácil. Si lo haces en papel y lápiz, también es fácil de hacer. Solo asegúrate de tener las columnas correctas. Así que solo tienes que sacar un pedazo de papel, ponerle una calificación, quieres pagos, intereses, capital. Por lo general, lo llamo reducción de capital, y luego el principal porque el pago, recuerden, se nos dio a nosotros. Así que este es el pago que se nos dio en el problema aquí, o lo calculamos en la diapositiva anterior. En un préstamo real, probablemente tendrías el pago. No tendrías el cronograma de amortización, posiblemente. Y entonces solo tenemos que dividir ese pago entre los intereses y el capital. Ahora, es útil comenzar con el tiempo cero aquí, y poner el capital original, el monto del préstamo original, en la parte superior, y luego el pago que calculamos la última vez que se dará en nuestros datos, luego tendremos que calcular cuánto de eso es interés. Así que el interés va a ser siempre el monto principal, 100.000 veces el punto de tasa, o 9, 9% punto, o 9. Y eso sería por un año. Así que la parte complicada es que tenemos que tomar eso y dividirlo por 12, lo que nos dará un mes. O en otras palabras, podemos tomar el punto o 9, eso sería para una tasa anual dividida por 12, eso sería nuestra tasa durante un mes. Y es por eso que no representamos el interés en términos de interés mensual, porque serían números muy pequeños, pero eso sería nuestro interés mensual multiplicado por los 100.000, y eso nos dará los 750, entonces solo vamos a tomar la diferencia. Entonces, si pagamos 3.180, menos los 750, entonces vamos a reducir el capital. La cantidad que será el capital es 2.430 y luego el nuevo capital será el 100.000 menos 2.430, o 97.570, así que ahora estamos en nuestro nuevo capital, y luego podemos hacer esto de nuevo. Entonces, el pago del próximo mes, va a ser la misma cantidad, pero para estandarizar esa cantidad, tenemos que variar la cantidad asignada a los intereses del capital. Eso significa que el interés ahora, 732, calculado como 97.570, nuestro nuevo monto de capital aquí multiplicado por la tasa de interés, 9% punto. O, 9. Así que el y luego dividimos eso por 12, y ahí vamos, el 732 redondeado. Así que, de nuevo, la otra forma de hacerlo es tomar el punto de tasa 09, dividido por 12 por el 97.570, y eso da el 732 y luego, si simplemente los restamos, vamos a decir que la cantidad que va a reducir el capital va a ser el 3.180, menos el 732, 2.448, por lo que el nuevo monto principal ahora será 97.570, menos 2.448, o 95.122, por lo tanto, si hacemos esto de nuevo, vamos a decir periodo, el próximo periodo, el próximo mes, vamos a hacer la misma cantidad, 3.180 el interés que vamos a pagar entonces va a ser el 95.122, veces, veces punto. O, 9 divididos por 12. Así que 713, o tomamos el punto, 9, dividido por 12 por 95.122, y obtenemos esa misma cantidad si luego asignamos la reducción de capital, entonces va a ser el 3.180, menos 713, o 2.467, así que ahí está nuestro 2.467, y la nueva cantidad de capital va a ser 95.122, menos 2.467, así que ese es el 92.655, así que pueden ver que lo que está sucediendo aquí, la cantidad de intereses está bajando cada vez y la cantidad de capital, esa es la cantidad de reducción de capital está subiendo. En otras palabras, los pagos se mantienen igual, pero la parte de los intereses disminuye cada vez, lo que significa que el pago al ser el mismo se destinará más a la reducción del monto principal. Entonces el capital va bajando, el monto del saldo del préstamo está bajando a un ritmo mayor, que cada uno con cada pago que hacemos. ¿Por qué? Porque sólo debemos intereses sobre lo que se debe. Por lo tanto, si pagamos parte de estos intereses, sólo debemos 97.570 ahora. Por lo tanto, si hacemos el mismo pago, el monto de los intereses sólo está siendo calculado. Sólo estamos pagando el alquiler sobre esta cantidad de dinero, no sobre esta cantidad de dinero, por lo que el alquiler el interés es menor. Y la próxima vez que sólo estemos pagando el alquiler sobre el poder adquisitivo que estamos pidiendo prestado con esta cantidad de dinero, en lugar de esta cantidad de dinero, es más bajo. Por lo tanto, la parte de interés es menor. Así que hacemos los pagos de la misma manera, porque eso nos facilita pensar en nuestros pagos y estandarizar nuestro sistema. Pero para ello, la asignación entre el interés y el capital variará a medida que avance el préstamo. Ahora, si hacemos esto hasta el final, y podemos hacer esto fácilmente con Excel, podemos simplemente copiar y pegar todo y usar la función de autocompletar, y luego, al final de 36 pagos de 3 años, lo que sucederá, por supuesto, es que el saldo se reducirá a cero, y se puede ver a medida que avanzamos que el interés está bajando significativamente. La porción de intereses que estamos pagando está bajando y el capital está subiendo significativamente. Ahora puedes pensar en eso como bueno o malo, ¿verdad? Porque los intereses que pagamos como empresa son en realidad deducibles para nosotros, así que eso es bueno, pero por otro lado, todos son intereses. Es como pagar un alquiler. No estamos recibiendo, no estamos pagando obligados. No estamos pagando el pasivo con la parte de intereses. Y a medida que el capital sube, eso significa que estamos pagando una mayor parte del saldo del capital. Estamos sacando el préstamo de los libros. Así es a medida que avanzamos. Y lo mismo ocurre con una hipoteca. Cuando tenemos el pago de la hipoteca, los primeros pagos que hacemos, es prácticamente todo interés. Es doloroso, porque no estamos pagando mucho el préstamo. Solo estamos pagando una especie de alquiler del préstamo y al final. Pero lo bueno es que, por supuesto, podemos llegar a deducirlo. Es posible que lleguemos a cancelarlo, posiblemente por impuestos, pero al final, estamos dando sus frutos. Todo lo que pagamos está reduciendo el préstamo, lo cual es bueno porque vemos que el saldo del préstamo disminuye. Así que ahí está. Ahí está la compensación a medida que avanzamos en las tablas de amortización. Así que.